¡Suscríbete! 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 Si fuera un rojero, dulce grisal de su lágrima, que no haya más tormento. Que no se pueda hacer nada, chillados de los pueblos. Que no se pueda hacer nada, chillados de los pueblos. Aún no hay ricos heridas, heridos por nochecientos. Me revuelve la conciencia, me revuelve la conciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!